¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Soy José Luis Montes y el día de hoy voy a hacer este video porque me habían estado preguntando ahí me mandan muchos mensajes Montes, ¿qué te tomas para estar así? y la verdad es que son muchas cosas pero no todo es lo que tú crees hay cosas importantes que hay que tomar para el cuidado de tu salud, para el cuidado de tus articulaciones, para evitar enfermarte así que en este video te voy a enseñar mi kit diario para tener buena salud para tener buen aspecto y que tu desarrollo muscular no se vea mermado así que quédate a ver este video hasta el final bien, así que vamos a ver que tenemos en esta barni bolsa vamos a ver lo número uno y lo más importante porque es parte de mi dieta diaria la proteína de suero de leche hay diferentes tipos de proteína de carne, de soya hecha a base de plantas para gente vegetariana ok, hay muchos tipos, no vamos a indagar más en eso la que yo consumo proteína 100% suero de leche y bueno, es parte de mi alimentación y aquí viene una pregunta que me hacen demasiado constante ¿en qué momento es mejor tomar la proteína? no es mejor antes ni después cualquier momento es bueno va a depender mucho de tus tiempos por ejemplo, yo cuando tengo poco tiempo en vez de sacar un topper por cuestiones de pues que estoy en el metro o estoy trabajando pues un licuado de proteína cumple tus requerimientos de proteína lo puedes añadir carbohidratos y no dejas perder ese tiempo para que puedas continuar con tu proceso de crecimiento y aquí hablando de este tema algo que me gusta consumir demasiado en ayunas antes de dormir y posterior a mi entrenamiento aminoácidos marca fantasma porque este no es un comercial pagado así que si alguna marca me quiere patrocinar estoy abierto aminoácidos BCAs aminoácidos esenciales para el crecimiento me gusta consumirlos en ayunas al despertar antes de dormir y 20 minutos después de entrenar ¿por qué 20 minutos y no de manera inmediata? esperamos a que el cuerpo entre en un estado de reposo para que asimile los aminoácidos como realmente una fuente de recuperación y no como una fuente de energía el cuerpo todavía queda pues trabajando porque pues está todavía despierto y quiere seguir haciendo su proceso entonces esperamos 20 minutos y consumimos nuestros aminoácidos o BCAs la presentación que tú quieras yo te recomiendo los BCAs de marca N ok siguiente suplemento me preguntan oye Montes yo tomo BCAs durante el entrenamiento grave error estás utilizando fuentes de proteínas para utilización de energía y eso es pésimo estás tirando tu dinero a la basura ¿qué tomamos para durante el entrenamiento? creatina tampoco les voy a decir la marca porque pues bueno hay una gran diversidad que eso vamos a entrar más adelante creatina esta me gusta tomarla durante mi entrenamiento ok 10 gramos en este caso por el peso corporal que tengo mezclo 10 gramos con agua y la voy bebiendo durante mi entrenamiento la creatina es un excelente suplemento que te va a mejorar el rendimiento y retrasar un poco la fatiga muscular es de los poquitos suplementos del mercado que realmente te van a dar un buen resultado y que te van a ayudar con tus ganancias musculares ok y lo importante que tenemos por acá ok glutamina marca N también no vamos a decir ninguna marca glutamina me gusta mezclarla junto con mis BCAAs ok yo la mezclo igual junto con los aminoácidos en la mañana tarde y antes de irme a dormir ok otra cosa importante y que muchos dejamos de lado antes de comenzar un proceso anabólico de crecimiento es el cuidado de tu salud siempre queremos tomar algo para sentir más energía algo para sentirte más bombeado para sentir esa sensación de que te despierta y donde está tu salud donde queda tu corazón donde queda tus articulaciones lo esencial lo más importante porque para eso si las lesiones van a estar a la orden del día si no te cuidas este suplemento me gusta demasiado es hepatic es un hepatoprotector si sabes el hígado es el encargado de hacer funciones muy importantes en tu cuerpo entre las principales desintoxicación síntesis de proteínas y eliminación de grasas ok son los unos cuantos de los más importantes que ahorita nos preocupan este suplemento lo consumo diario para tener en estado óptimo mi hígado y que siempre esté trabajando de manera correcta obviamente haciéndole sus chequeos cada seis meses para que todo esté funcionando de manera correcta ya que estamos en el tema de salud de articulaciones ese suplemento es buenísimo ok artrocontrol este suplemento lo utilizo diariamente para el cuidado de mis articulaciones pasa muy seguido llegan muchos pacientes conmigo y me dicen oye monte sabes que que ya siento como que me truena el codo como que siento un ligero dolor como que la rodilla ya me está tronando será la edad será el envejecimiento y yo tranquilo tienes 22 años no creo que sea eso pero un desgaste articular yo creo que sí así que el consumo de este suplemento realmente da buenos beneficios funciona bastante bien y recuerda todo esto es preventivo si no te duele si no te truena posiblemente ahorita no pase eso pero más adelante si se trata de tener una buena prevención de la salud ya que estamos todavía en esta parte de la salud ay se me están acabando las cosas no es cierto todavía hay más en esta barnibolsa vitamina C y E esta me ayuda para evitar que me enferme para que mis defensas siempre estén bien para evitar los radicales libres la oxidación celular este producto es del diario ok diariamente consumo mi dosis de vitamina C ahorita antes de pasar a este que este rojito siempre los botecitos rojitos como que se ven misteriosos pero bueno este rojito antes Ergogenic este es un suplemento que lo consumo antes de cardiovascular ¿por qué? porque me va a ayudar a elevar mi temperatura corporal para hacer un proceso de lipogénesis a través de una termogénesis ok tiene té verde guaraná cafeína completamente natural sin ninguna substancia que altere mi sistema nervioso y que me haga sentir como que ya no puedo más este es un gran gran suplemento que realmente hace una buena función y la verdad es que lo recomiendo bastante lo tomo diariamente antes de mis sesiones de cardio ok y lo último que consumo recuerden que esto que les estoy diciendo es algo que yo consumo de manera personal yo lo consumo porque me gusta me ha dado resultados me he sentido mejor y pues bueno yo se los comparto a ustedes y cada quien puede tener la libre decisión de decidir si lo consume o no ok este último suplemento últimamente me estuvieron preguntando demasiado a través de Instagram porque lo publiqué antes de irme a dormir es tribulus terrestris ok es una planta que básicamente lo que hace es potencializar la testosterona de manera natural con tu propio cuerpo ok este lo es es muy bueno yo lo utilizo sobre todo en los procesos post ciclos o antes de iniciar un ciclo y hay personas que lo pueden consumir de manera constantemente si sus niveles de testosterona son muy bajos da muy buenos resultados realmente funciona bien si estás pensando en utilizar algo que potencialice tu testosterona realmente es muy bueno el número de miligramos que te aporta de tribulus me parece el adecuado por el precio he visto otros del mercado que no me convencieron tanto pero este en especial me ha gustado bastante pues listo amigos parece que se terminó todo lo que había en esta barnibolsa la verdad es que pues bueno me gusta compartir con todos ustedes siempre me preguntan tu que tomas antes después porque esta es la manera en la que yo lo hago yo entiendo que cada persona tiene su método ha descubierto que a algunos no le funcionan que a algunos si en lo personal eso es lo que yo consumo lo que me gusta consumir lo que me ha dado resultados y lo voy a seguir consumiendo de aquí en adelante así que bueno espero que les haya gustado este video espero que les haya ayudado si tu quieres adquirir algún suplemento recuerden que tenemos una tienda de suplementos donde podemos encontrar diferentes marcas precios productos y demás va a estar apareciendo toda la información aquí abajo de este video aquí aquí producción mira aquí va a aparecer la información porque luego les da flojea la ventanita pero espero que les haya gustado y comenta aquí abajo que más te gustaría ver y pues bueno yo con gusto estaré compartiendo con ustedes y pues vamos a aprender juntos amigos que tengan una excelente tarde pásenla muy bien y nos vemos en el siguiente video bye chau 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 ¡Gracias!